Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidas una vez más al canal. Yo soy Rosy Vásquez y tengo unos productos terminados de los que hablaremos en este video. Para empezar, tengo este tinte, digamos, de la marca L'Oreal, de su línea colorista Efectos, Efecto Hombre, para realizar, se supone que este efecto en el cabello. Este ya lo tenía yo guardado desde hace un año y justo me había hecho otro, los compré al mismo tiempo, pero el otro era de Efecto Balayage. Me lo hice en el cabello y me gustó cómo me quedó, entonces esta vez quería intentarlo. Quería ir a un salón de belleza, pero pues al final dije mejor lo hago yo para ver qué tal lo hago. Ya no recordaba muy bien cuánto tiempo dejarlo y creo que ese fue mi error. Ya lo utilicé y sí me aclaró el cabello, pero no lo dejé el tiempo suficiente, o sea, de la parte de abajo del cabello me quedó bien como yo quería, pero de esta parte de aquí, sobre todo de esto, no me dejó los reflejos que yo quería más que nada para quitar el tono súper uniforme y plano del cabello. Quería darle un efecto así como darle luces al cabello y para eso quería este decolorante. Lo utilicé y me gustó. Sí, la verdad sí me gustó y yo sí lo volvería a comprar, pero el problema es que ya no lo encuentro en... Ya no lo encuentro en las tiendas. Fui a Chedrawi. Justo creo que les platiqué en un video pasado de compras en Chedrawi. Lo fui a buscar ahí porque ahí lo había visto, pero ya no lo encontré, entonces pues es una pena. Aún no utilizo ese producto de Chedrawi que compré de decoloración, pero pues ya lo estaré utilizando. Les platico qué tal funciona. Este funciona bien para alguien que no es un profesional de decolorados. Está bien, solo sí hay que medirle muy bien el tiempo porque en esta ocasión pues para mí fue algo bueno porque yo no lo dejé tiempo de más y no se me cayó el cabello, ni se me hizo feo, ni se me quemó. O sea, sí lo resintió mi cabello como que quedó un poco más seco, pero no se cayó, no se... O sea, mi cabello se ve como igual que como estaba, nada más un poquito más claro. Yo siento que de las puntas no se dañó tanto, entonces me gustó. Sí lo volvería a comprar claramente. Lo he buscado en línea, pero tampoco tuve suerte. Y me costó creo que alrededor de 100 pesos ese tinte o ese decolorante. También tengo esta mascarilla, ya se las he mostrado antes, de Sugu Beauty. Y esta yo la compré en Liverpool, pero a un precio súper rebajado porque estaban creo que ya en liquidación. Esta es de pepino para refrescar. Sí refresca, sí hidrata la piel. Muy buena mascarilla. Si quieren alguna o si tienen ganas de usar alguna, está súper recomendada. El serum viene bien, la telita no se rompe, ocupa bien toda tu cara. Me gustó mucho esta mascarilla. Yo ya no la voy a volver a comprar, que ya no estoy comprando este tipo de mascarillas. Pero esta sin duda me gustó. De fragancia, tengo esta fragancia de un botecito tan bonito. Vean qué bonito botecito. Y adentro era de un color azul turquesa, muy muy bonito. Es un eau de toilette. Y es de la marca Body Flame. Es el Love Garden. Si tienen oportunidad de probarlo, está bien. Sobre todo en descuento, un eau de toilette de esta marca sale bien. Y este es un aroma súper fresco. Es como muy... Como si fuera de una brisa, algo así. Floral, obviamente. Floral fresco. Son de mis favoritos. No quiero que se acabe. Me lo acabé súper rápido porque todo el tiempo estaba poniéndome. Es tan fresco que es agradable usarlo. No te empalaga. No me parecía exagerado ni hostigante. Me gustaba este de Oriflame Love Garden. Se los recomiendo también. Si les gustan este tipo de fragancias frescas. Es un tipo de fragancia para el día, más que nada. Y me gustó. Oriflame es una marca de catálogo. Si eres socio, tienes 30% de descuento más. El descuento que aparezca en catálogo. Yo soy socio para consumo propio. Casi no me dedico a la venta. Sino que... Pues solo para mi casa o alguna amiga que quiera cosas. Pero está bien en los descuentos para más descuentos. Y por último, tengo este protector solar de la marca Vichy. Es el verde, el Matify 3 en 1. Es de SPF 50 con arcilla verde y extracto de bifidus. No sé qué es bifidus. Pero se supone que era matificante. Me gustó. Sí me gustó. Aunque sí es matificante. Pero pues como todo protector solar que llegan a salir los brillos. Eso sí, no es tan grasoso como otros. Si tienes piel grasa, te recomiendo pruebes este. Pero sí lo difumines muy bien. Porque si te llega a quedar como por encima. O sea que no le haces bien y se ve todavía blanco. Después ese blanco para el retoque puede que te haga bronitas. Pero digo eso, creo que es de todos los productos. Que si no te dejas que te absorben bien. O no te los aplicas hasta que se absorben bien. Se deja esa sensación de bolitas. Entonces ese fue el único pero que le encontré a este. Pero este está bien. Yo lo compré en Liverpool. No recuerdo si ya se los había mencionado. Pero estaba a un precio más o menos de $400, $500 pesos. Me gustó. Contiene 50 mililitros. Bastante cantidad. Entonces está bien. Piel grasa. Sí lo recomiendo. Y sí lo volvería a comprar. Bueno, pues estos son los productos que tengo para este video. Espero les haya gustado. Déjenme sus comentarios. Suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video.